¿Qué es la palabra DEMASIADO? Normalmente se está extendiendo mucho el uso de la palabra DEMASIADO, que de manera literal significa EXCESIVAMENTE. Aunque lo DEMASIADO equivale a mucho, no siempre mucho es DEMASIADO. DEMASIADO significa fuera del límite, de lo admisible, de lo tolerable. Por tanto, cuando alguien dice que ha estudiado demasiado, ha embotado su mente y no puede responder fácilmente a los temas por los cuales un profesor, por ejemplo, puede indagar a un estudiante. Cuando alguien dice que ama demasiado, la recomendación es que asista al psiquiatra. No está bien amar demasiado. Se debe amar mucho y eso es lo conveniente. Gracias. 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 Gracias.